Esta ella, abogada, inteligente, una mujer peculiar y fuera de serie, ya la vamos a conocer más que extensamente, Antonella Yatsuri. ¿Cómo estás, Norita? Estás más flaca. Estoy haciendo dieta. Estoy entrenando a full, a full, a full. Estoy entrenando. Pero andás muy de modelo, que estás posando, mostrando ropa, mostrando pelo. Y siempre hay que robar cuerpo, belleza y rostro. Me encanta. ¿Viste la chismosa? ¿Cierto que te gustan los grandes, los altos? Siempre me gustaron los altos. ¿Y tu último novio era alto? No sé si seguís todavía con él. Sigo estando de novia. Ah, mira, un poco. Así es. 1,92 tienes. Y te tengo una ciguita. Sí, es altísimo, lo conocemos. ¿Y cómo para los besos? Ay, él me alza. ¿Te alza? Sí, claro que sí. Y ahora que estás re flaca, así más fácil. ¿Cuánto pesas, Yasuri? Y ahora estoy teniendo prácticamente 65 kilos. ¿Cómo si yo tengo 50 y...? No, estaba re gorda, estaba re hinchada. Mi peso normal sería la mía, casi 55. Ahí estamos viendo justamente cómo está. Ay, na, qué simpática que sos. Yasuri, ¿por qué lo que yo te veo y te veo meme? Ya ves, me encanta. Amo los memes. Las personas que me hacen, amo. Me encantaría conocerlo en realidad. Pero lastimosamente todavía no tuve la fortaleza de conocerle quién es la persona que me estaba haciendo. Yo en el baile del caño te hicieron un meme que era tipo Mario Gross. Sí. Ay, Yasuri, te tengo que confesar que vi ocho veces y las ocho veces me maté de la risa. Primero que el baile del caño es súper difícil porque tenés que todo el peso de tu cuerpo. Mirá, 60 y no sé cuántos kilos ahí, ¿cuántos kilos tenía? Más parece, ¿verdad? Sí, más por ahí tengo. Más. Y todo ese peso con tu bracito, tu manito agarrada a todo el caño. La verdad que no. Eso es lo que me costaba muchísimo. Mirá, por favor, Yasuri, de aquí para allá, chiflé, chiflé. Ahí, mirá, mirá. Ay, no. Hicieron un meme de Mario Gross que supuestamente tan, 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 con una monedita. Y mucho merri. Ah, sí, mijo. ¿Y no te enojas cuando te hacen los memes? La verdad que no. Es más, le agradezco si qué, porque me hacen. ¿En serio? Me da más. Mirá lo que es, es bien bailar. Más publicidad. Y te pusieron buenas notas, ese baile estuvo genial. Sí. Valoraron que para vos era más difícil, tuvieron en cuenta eso. La única que me puso en ocho creo que era Zuni, no le gustó la música. Ah, ¿y vos qué tenés que ver con la música? Y eso es lo que quiero saber también. Vos, el baile, ni la coreografía no tenés que ver vos, porque hay una coreógrafa, hay una persona que elige la música y vos vos tenés que bailar y bailaste súper bien. Yasuri, sos abogada. Así mismo, soy abogada. ¿Cuándo te recibiste? En el 2017. Presentaste un proyecto de ley. Así mismo, que hoy en día ya es una ley. ¿Ya es una ley? Sí, la ley 6653. Bueno, ¿de qué se trata? Explicarnos, culturizarnos, porque queremos saber bien. Se trata de, uno de ellos es para tener acá infraestructura. Sí. Y se hace también el día del reconocimiento de las personas de talla baja, que sería el 25 de octubre. Ah. Día mundial. Hay en otros países que todavía no están reconocidos, como Argentina, Chile, Uruguay, todavía no están reconocidos. Pero este proyecto yo traje de México, trajimos con la ingeniera Claudia Reyes. Y bueno, trajimos, llevé ese proyecto yo como tesis y de ahí escucharon en la Cámara de Diputados. Y de ahí me llamaron, me dijeron, Yasuri, estamos interesados en tu proyecto. Ah, ellos luego te llamaron. Queremos saber qué posibilidad hay que ese proyecto se presente acá, está muy interesante, cosa que nunca se tocó en Paraguay. Bueno, ¿y qué es? Por ejemplo, yo estoy pensando, vamos a suponer vos te vas a un almacén. Sí. El mostrador luego ya es alto. Alto. Te voy a dar un caso preciso más rápido. Un bus. Sí. Cuando vos te vas a un bus, siempre, para la parada lo es, ¿quién te va a ver uno luego? Ahí, así luego, Yasuri. Así es. Al subirte, hay muchos choferes, con el perdón de la palabra, que son plagas. ¿En serio? Y te dicen, bájate por atrás. Y vos te pones a pensar, ¿cómo pensás bajarte por atrás? ¿Y cómo va a tocar el timbre? Viendo que tenés que tocar el timbre. Ay, nada. Ese es uno, y después dos, cuando te bajas, ellos tampoco no ven si ya te bajaste todo. Ah, no te ven, pues. No, claro que no. ¿Cuánto vos me dices? Yo tengo uno veinte. ¿En serio, Missy? Qué chiquitita. Pero tengo otra que es mucho más chica. ¿En serio? Ella tiene uno quince, uno diez, creo. Chiquitita, ¿en serio? Chiquitita, que es la ingeniera Claudia Reyes. Ah, sí. Así mismo. Bueno, el bus, problema número uno. ¿Problema número dos? El tema de las andes. La infraestructura. ¿De qué? La infraestructura. ¿Para prender la luz, apagar la luz? La luz, apagar la luz, tirar la cisterna. No. Mucho ahí. Nunca pensé en eso, Yasuri. Sí, cuando te vas a un lugar público. Y la verdad que yo siempre tengo mi ganchito. No esperas, no, Yasuri. Yo te amo, te amo. Eso es lo máximo. Y con el ganchito. Y con el ganchito, estiro. ¿Dónde me voy? Estiro con mi ganchito. Vos sabés que está muy bueno este bus. Sí, la verdad que sí. Porque jamás pensamos nosotros. O sea, yo pensé, lo que yo pensé, el almacén que no va a haber mostrado. No pensé en que no podés prender la luz, apagar la luz, tirar la cisterna. El bus, no te ve. El chofer cuando te bajas y no te bajas, ¿cómo vas a alcanzar el timbre? Y cuando te vas a un banco también. Ah, cierto. Porque hay muchos que te dicen para que firmes los cheques. ¿Y cómo pensabas? Subirte y firmar. Porque muchos te dicen, subíte en una silla, te subís. ¿Cierto? Pero muchas veces ahí está. También es cortita, pues. Yo, por ejemplo, acá te quería ayudar. ¿Qué te hace? ¿Pero por qué, no? Eso, eso te iba a decir. Acá yo te quería ayudar, por ejemplo, para subirte a la silla. Y pero vos tomás mal si alguien te quiere ayudar. No, la verdad que no. A veces yo pido. Pido socorro. Ayer justamente me fui. Estaba en lo de mi mamá. Y quería comer así. Mamá, amo lo que sería caldo. Mamá hizo un bori-bori de pollo. Tu dieta ya. Sí. Hizo un bori-bori de pollo. Y justamente tengo una tía que tiene su limón afuera. Y dije, Dios mío, ¿cómo voy a bajar? Y justo le veo así a dos pendejos y le digo, ¿me pueden hacer el favor de bajarme cuatro limón de aire? Y no hay ningún problema. Eso te iba a decir, son buena onda y no se ríen, no se burlan. No, la verdad que no. Y justamente estamos implementando eso, que termine ya eso, la palabra enano. Porque hoy en día ya tiene una multa, una multa de 500 mil guaraníes. O sea, vos pasas y te ven así los constructores, los albañiles y te dicen, enana hermosa. O sea, que es multa. Sí. La palabra enano no se puede usar. Enano ya no se puede usar más. ¿Cómo tenemos que decir? Pequeño o si no talla baja. Normalmente se usa más talla baja. O sea, ejemplo, yo presentaba así, Yasuri, Antonella, Yasuri, la enana, se dieron multa ya. Y la camioneta ya era mía. Espera, ¿y cuánto es la multa? De 500 mil. ¿En serio? 250 mil. ¿Y a ustedes les molesta lo que se les diga así? En mi caso no, pero en otros casos sí. O sea, que de otras personas de talla baja sí les molesta. Y se sienten ofendidos luego. ¿Y se les discrimina a ustedes? La verdad que sí. Conta. Por favor, conta. En muchos lados. Yo te voy a contar de mi experiencia, ¿verdad? Yo cuando estaba estudiando, yo necesitaba hacer pasantía, ¿verdad? Y en esa pasantía hice ya niñez, penal, civil y me faltaba laboral. Ajá. Bueno, por un intermedio de un amigo le digo, necesito hacer pasantía laboral. ¿Qué posibilidad hay que me ayudes, Leigh? Sí, no hay ningún problema. Él era jefe de recursos humanos. No hay ningún problema, pasa nomás. Me fui y me dice, el director quiere hablar contigo. ¿Y después? Me voy junto al director y me dice, me míralo así de pie a cabeza. Encima de ahora sí. Yo dije, Dios mío, ¿dónde vengo a chocar? Bueno, me mira así. ¿Por qué te miró mal? Sí, porque te miras así con una cara discriminativa diciéndote, ah, Bopio sos. ¿Ah, sí? O vos sos, sí. Esa es la mirada de muchas, sí. Después le dije, ¿qué tal, director? ¿Cómo estás? Me presento, soy Antonella. Vengo a pedirte. No, te vengo a pedir un trabajo. Vengo a pedirte un puesto donde sería prácticamente mi pasantía. Y me dice, él, mira mamita, nosotros nos agarramos de tu talla. ¿Qué? Sí. ¿Eso es discriminación? Ahí está. Y desde esa vez vino mi proyecto de ahí. Cuando eso fue lo que más me chocó y dije, ah, no, este señor se equivocó conmigo. Y ahí empecé yo, ¿vos qué te crees? Le dije, por ser un director que estás acá sentado calentando silla, siendo que muchas modelitos que vienen acá y se sientan a tu lado y cerebro no tienen ley. Yo te puedo dar cerebro, pero no estoy calentando otra cosa, ley. Y vengo a pedirte que me dé un puesto donde yo no te estoy pidiendo trabajo ni que me estés pagando. Te estoy pidiendo una mano que me des para que puedas llevar mi pasantía. Y no supo qué responderme. Y agarré y salí de ahí. Y encima que era un desubicado con su coquito ahí. ¿Coquito? Con su coquito. Porque empezaba a comer coquito, ¿verdad? Y empezaba a hablarme así yo, ¿qué desubicado? Encima no tenés moral, no tenés ética. Ve, todo le dije. Comportamiento social, etiqueta. Cero. Cero. Pero me molestó también ya. Y claro. Yasuri, ¿y otra cosa que le haya pasado a alguien? Porque es bueno que nosotros también sepamos. Entonces el día que escuchamos de estos casos podemos denunciar. ¿Qué más le pasó a algún amigo tuyo? Y a algunos compañeros le dicen así y se burlan. Otros están ahora, están en el colegio. Pero gracias a Dios de que estamos llevando este proyecto de ley, muchos ya se van calmando. Ya nos respetan más. O si no, la multa. Ahí está la multa. Y nos respetan más, nos dan más espacio, nos dan más. Y eso es lo que siempre nos dijeron. Bueno, nosotros somos prácticamente, yo y que es el compañero mortero, ¿verdad? Que somos los ejes que sería del mundo así de la farándula, ¿verdad? Que somos prácticamente lo que llevamos y decimos, bueno, ellos sí, ellos no. Ellos sí, ellos no. ¿Entendés? Pero me puse a pensar, ¿y nunca lo tuviste un novio de talla baja? Vos sabés que Norita no me llama la atención. No te gustan luego. No me gusta. Pero una vez vinieron, ¿viste que los jugadores de fútbol, ahora pues están en moda el fútbol de talla baja? Sí. Vinieron de no sé qué país y vos miraste, Yasu. Sí. Yo soy testigo que yo estaba diciendo, eh, mira, este está chulo. Pero era el más alto de todo otra vez. O sea, volve a buscar alto, ¿eh? Bueno, era de la selección de Argentina, me acuerdo. ¿Viste cómo se acuerda? Es que era así de rega, de chusquito, y con el físico todo marcadito, todo con el pelo así hermoso, un bonazo. Ese sí me llamó la atención. Y después. Y dije, guau. Sí, yo me acuerdo. Ay, Dios mío, dije, ¿verdad? Y él también, los dos, hasta hoy en día tenemos conexión, la diferencia que está él allá y yo acá. Ah, ese amor a distancia. Ese amor a distancia no funciona. Y siempre me decía, si quieres, una vez que se levante la pandemia, yo me voy. No hay ningún problema. ¿En serio te dijo eso? Sí. ¿Y qué vas a hacer con tu novio, alto de muchos años? No, a mi novio no le dejo. Él te banca toda. La verdad que sí, me banca en todo. Están las buenas, las malas, me lleva donde quiero. Te alza UPA para darte besos. Te alza UPA todo. Bueno, Carlos Gómez también tiene unas preguntas para vos. ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo estás? Calladito. De verdad que sí. Vos sabés que, no, estaba pensando nomás con esto que le contabas a Norita. Y, a ver, a fin de cuentas lo que vos y mucha gente que está también en el grupo, lo que están reclamando es igualdad de oportunidades nomás. Sí. Porque fíjate que estabas contando el caso del colectivo, ¿verdad? Todas esas son barreras para que uno no pueda desarrollarse completamente en la sociedad, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ¿por qué una ley especial? ¿Por qué ellos van a tener una ley especial? Y es bueno explicar que el sentido es justamente derribar esas barreras que son históricas que están en la sociedad, ¿verdad? Así mismo. Me parece una lección importante porque a veces es esa justamente la crítica, ¿verdad? ¿Por qué una ley especial para ellos? ¿Por qué un cupo laboral para ellos? Te cuento que no hay tampoco así el cupo laboral, ¿no? Porque hay muchos que son, en nuestro entorno tenemos lo que sería obstetra, tenemos que son psicólogos, tenemos otro que es ingeniería comercial, tenemos uno que ya es arquitecto, yo soy abogada. ¿Todos profesionales? Todos somos profesionales, pero no, hay un rubro que nos diga, vengan acá y siéntense, le vamos a dar un lugar, un puesto laboral. O sea, el primer problema es entonces el acceso al trabajo, ¿verdad? Formarse también cuesta más, o sea, estudiar una carrera universitaria también cuesta más. La verdad que sí cuesta, para muchos sí. En mi caso a mí me costó mucho, gracias a Dios. ¿Cuál es la diferencia? No, te digo en el sentido, económicamente. Ah, claro, económicamente. Pero la barrera física fue un problema también. No, para mí no, en mi caso no, pero en otros casos dice que sí. Como hay una amiga que está estudiando que es kinesióloga y me río mucho de ella porque me dicen, me tengo que hacer mi pasantía en el hospital y no, hay una infraestructura. Claro. Para poder subirse, por el tema de los aparatos, poder corroborar, no hay. De por ahí una carrera que es más leída, como es el derecho, ¿verdad? El derecho, así mismo. Es un poco más fácil. Sí, la verdad que sí. Aquellas otras disciplinas que requieren un poco del físico, ahí ya existe una limitación por la falta de infraestructura. ¿Qué país vos tenés así como referencia de modernidad donde respetan a los de talla baja? México. 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 O sea, ellos tienen, ¿cómo es la realidad en México? Y ya, prácticamente ellos tienen infraestructura, tienen también un puesto laboral donde es prácticamente todo lo que sería la PC de la, perdón, la PC de talla baja. ¿En serio? Donde hay todo. Ah, mira. Y eso yo quería implementarlo acá. ¿Como una bolsa de trabajo o como es? Ah, sí mismo. Ah, mira dónde. Vos te vas, un decirte, vos te vas y le decís, necesito un ginecólogo, ¿verdad? Y te atiende, ah, especialmente acá tenemos. O tenés, necesito un deportista. ¿Es mundo aparte? Sí. Ah, mira un poco. Es mundo, eso es buenísimo. O sea, que es bueno, o sea, tipo blanca nieve y así, le separa todito y lo que se hace es perfecto, eso es bueno. La verdad que sí, porque acá sería buenísimo también esto acá, implementar. ¿Y los hijos, cómo, podés tener un marido alto y vos sos de talla baja? Y depende, depende. Porque hay mucho que, o sea, en mi caso si yo tengo un hijo y mi sangre es mucho más fuerte, obviamente mi hijo va a salir de talla baja. ¿Y pero si tienes un hijo grande, él es demasiado alto? Y yo tengo, por ejemplo, una de talla baja justamente, que tuvo hace poco su bebé y es enorme. ¿Y cómo se fue? Estuvo normal, su pareja es alto. Y las que son de talla baja así, talla baja, pareja mutuas, sale de talla baja también. ¿En serio? Sí. Así mismo. Tenemos acá uno que son así, la familia de talla baja. ¿Cuántos son ellos? Y cuatro. Ah. Papá, mamá y dos nenes. Uno parejita. Pero ustedes no son tanto de mirar talla baja, ¿siempre buscan un alto o alto? La verdad que sí. Más las mujeres, nosotros más miramos los altos, los de talla baja, más hacia nosotros tanto. Es bien un poco. Pero lastimosamente, no, no, es de mi gusto, ¿verdad? O sea, yo no discrimino. No, yo no discrimino. No sé, ¿sabes lo que yo digo? Me siento más protegida con un alto. Pero eso es algo de la mujer. Tenemos que hablar con la psicóloga sobre eso. Desde el punto de vista psicológico. Porque siempre buscamos a alguien más grande para que nos proteja, que nos abrace y nos apachece. Porque. Y con los hombres a la inversa. Los hombres buscan generalmente una mujer que no sea más alta. Ahí está. Que no sea más alta que el hombre. Sí, gratis mismo. Se sienten disminuidos. Pero en realidad es una idea que formamos en la cabeza nomás. Y eso también capaz. Pero no sé, no me siento lo así con una de talla baja. Digo yo, no. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Yasuri Antonella, Yasuri, por la presencia. Hablamos de todo contigo. Me gustó. Esta entrevista fue diferente y divertida. Y así da gusto. ¿Verdad que así da gusto? Cuando nos dan espacio de contacto, no, siempre la misma. Y con respeto. Claro. Porque yo vi que en muchas partes te llamaban para ridiculizarte. Sí. Me parece muy mala onda eso. Eso no se puede ya denunciar también. Podemos. En los canales. Pero yo tampoco nunca me callaba. Eso también es cierto. Eso yo siempre tengo. No soy de callarme y tampoco me voy a rebajar a lo que es los demás. Soy muy frontal y soy de decirte las cosas tal cual son. No me importa quién sea, pero te voy a decir. Yasuri siendo Yasuri. Muchísimas gracias, Antonella, Yasuri. Muchas gracias a usted por la invitación. Espero volver otra vez. El proyecto de ley ya está aceptado, ya está todo. Sí, ya está todo aceptado. Muchas gracias por la presencia.